La campaña electoral marcó la celebración de los 200 años de la independencia de Brasil, en la que hubo desfiles cívico-militares y manifestaciones en las principales ciudades del país. El presidente Jair Bolsonaro hizo dos apariciones públicas, una en la capital brasilia y otra en Río de Janeiro, asistiendo en ambas a un desfile cívico-militar ante decenas de miles de personas. Este es un evento donde, entre nosotros, no hay ninguna diferencia. Somos todos iguales. Todos nosotros queremos el bien de nuestra patria, el bien de nuestro país. Estoy seguro de que juntos, en octubre, daremos otro gran paso para el futuro de nuestro país y de nuestras familias. El presidente de Brasil citó varias de las políticas de su gobierno y no tuvo reparos en pedir el voto en las elecciones y criticar a Lula, favorito en los sondeos para ganar las elecciones, algo a lo que respondieron sus adversarios políticos, que acusaron el mandatario de usar el Día de la Independencia con fines políticos. El presidente, en lugar de discutir los problemas de Brasil, intentar decir al pueblo brasileño cómo resolverá los problemas de educación, de salud o del salario mínimo. Intenta hablar de política e intenta atacarme. Brasil necesita de paz para poder ver claramente los problemas reales del país. Es una crisis artificial, siendo creada todos los días como una cortina de humo de un hombre que no sabe, no conoce los problemas de Brasil, la riqueza y las potencialidades de Brasil y no presenta soluciones. Para celebrar los 200 años de su independencia, Brasil trajo al país el corazón del emperador Pedro I, primer emperador del país y fallecido en 1834, cuyo corazón fue guardado desde entonces en la ciudad portuguesa de Porto y que salió por primera vez de Portugal para ser expuesto en Brasil en motivo del segundo bicentenario de su independencia. La polémica celebración del día de la independencia de Brasil debe acirrar más los ánimos en esta campaña electoral cuando faltan apenas tres semanas para los comicios. El último sondeo apunta a una victoria de Lula con el 44% de los votos, seguido de Bolsonaro, que obtendría el 31%. Pau Ramírez, CGTN en Español, Río de Janeiro, Brasil.